Para que vuelven todos los compadres de Montice Cantaremos, todos bailaremos, queridos compadres en este montice Todos cantaremos, todos bailaremos, queridos compadres en este montice Todos festejemos bailando con gusto, dando una vuelta con los soprenitos Todos festejemos bailando con gusto, dando una vuelta con los soprenitos Linda comadrita, comemos chichita, haciendo los codos, prendemos trajitos Linda comadrita, tomemos chichita, haciendo los codos, prendemos trajitos Querido compadre, saque a su pareja, a su compadrita, sino a la vecina Querido compadre, saque a su pareja, a su compadrita, sino a la vecina Pase, pase a la fiesta, aquí estamos con humor y alegría La chasquita, la chasquita, Raúl Boncho ¡Oiga! ¡Sí! Y donde la calidad se distingue, donde la calidad se impone Ay, señora linda, con la cechichita, ay, doña María, con la botecita Ay, señora linda, con la cechichita, ay, doña María, con la botecita Cantito de cuy, una cervecita, todos serviremos, todos gozaremos Cantito de cuy, una cervecita, todos serviremos, todos gozaremos Linda comadrita, tomemos chichita, alzando los codos, brindemos trajitos Linda comadrita, tomemos chichita, alzando los codos, brindemos trajitos Cantito de cuy, una cervecita, todos serviremos, todos gozaremos Cantito de cuy, una cervecita, todos serviremos, todos gozaremos Tomará chichita de cola, trajitos de contrabando Y dos cervecitas, compadre ¡Cacando de polvo de sardo! ¡Qué saz! ¡Cacando de polvo de sardo! Un duro mar de comissional Además, un duro mar de comissional Multitodob, multitodob Gracias por ver el video.